Queridos mamá y papá, hace casi 20 años que llegué a vuestra vida. Dijisteis que tenerme fue el mejor regalo que pudieseis imaginar. Pero algo fue mal. Vuestra hija no podía huir. Todos decían que yo, que tú, simplemente tendríamos que vivir con ello. Que aceptarais las circunstancias. Pero no lo hicisteis. Quisisteis lo mejor para vuestra hija. Y tomasteis una valiente decisión por un tratamiento revolucionario. Un pequeño milagro implantado en mis oídos. Yo solo tenía dos años, pero todavía recuerdo aquel día, cuando el sonido llegó a mi vida. Aquel día, no solo creasteis el escenario donde pudiese oír, también hablar, aprender, expresarme y ser capaz de hacer lo que amo. Gracias, mamá y papá, por darme el mejor regalo que pudiese imaginar.